Si me gusta Encontrarte así en la cama, acomodadita Esta para la pelea Tremendo palo de agua yo con fiebre Estaba loco por llegar y encontrarte así Divina Claro, para el jefe Sote, su caramelote bien rico Ay, bueno, ya que yo, llegó la hora de proyectarte una película erótica A punto, acabo de ese celebro para poder aguantar el vegetatorio Pero que hace tiempo no levanta ni sospecha No, ya que tú. ¡Qué bueno! Gracias.